Hola que tal amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a hablar del Galaxy J5 y vamos a realizar un unboxing. La serie del Galaxy J de Samsung llega para situarse entre la gama media con un sensor frontal de buena calidad, acompañado por su propio flash LED, que busca claramente potenciar esa opción de tomar selfies, incluso en situaciones de baja luminosidad. Con estas premisas llega el Galaxy J5, un dispositivo de tamaño estándar de 5 pulgadas, que llega a nuestro país y que va a buscar conquistar a los amantes de las autofotos, o mejor conocidas como selfies, que no quieran gastarse demasiado en un smartphone. El cliente objetivo del Samsung Galaxy J5 es sin duda el público más joven, que seguramente será el que otorgue mayor valor a las buenas cámaras frontales y a las tecnologías que permitan sacarle partido, sin pensar en el hardware demasiado o buscar, buscando además precios competitivos. Eso sí, la gama Galaxy J mantiene el diseño inconfundible de Samsung, en varios colores, con materiales plásticos y solo el flash LED frontal para romper la línea habitual de la marca coreana. Bien amigos, vamos a hablar sobre las características del Galaxy J5. En primer lugar vamos a hablar del diseño, que trae precargado un sistema operativo Android 5.1, o en algunos casos la versión 5, el tamaño es de 142.1 x 71.8 x 7.9 milímetros, en colores blanco, dorado y negro. Vamos a hablar sobre el display, que el tamaño es de 5 pulgadas, con una resolución de 720 x 1280 píxeles, con una densidad de 294 píxeles por pulgada, tecnología Super AMOLED, sensor de luz y sensor de proximidad. En cuanto al hardware, tenemos un procesador Qualcomm Snapdragon 410, modelo 8916 Quad Core, que corre a 1200 MHz, Cortex A53 de 64 bits, con un procesador gráfico Adreno 306, en memoria RAM tiene 1536 MB de RAM, almacenamiento 8 GB, dándonos un espacio libre para el usuario de 4.3 GB, tenemos expansión a través de microSD, microSD tipo HC y tipo XC, hasta los 128 GB. En cuanto a la batería, tenemos pila de 2600 mAh, con una duración de 18 horas, escuchando música nos puede durar la pila hasta 62 horas, visualizando o viendo videos nos puede soportar hasta 13 horas, son especificaciones proporcionadas por el fabricante. De la cámara vamos a hablar que tiene una cámara de 13 megapíxeles, el tipo de flashes LED, apertura f1.9, con detector de rostro, zoom digital, activación por voz, los tipos de disparo, sports mode, tipo panorama, escenarios, así como efectos que podemos imprimir en las fotos. El video es de 1920 x 1080 a 30 cuadros por segundo. También podemos realizar videoconferencias, compartir videos que grabemos en nuestro móvil. La cámara frontal tiene 5 megapíxeles con flash, un punto muy importante para todos los que quieren tomarse una selfie. Bien, ahora vamos a pasar al unboxing del Galaxy J5. Tenemos aquí la caja, vamos a abrirla. Aquí tenemos el teléfono empaquetado, en su bolsa. Vamos a proceder a sacarlo. Vamos a retirarle las calcomanías que vienen de fábrica. La tapa trasera es típica de todos los Samsung. Lo que trae en la caja es el cable de datos y un cable de datos USB, el eliminador de baterías y el manual de inicio de usuario. Al encender el equipo nos encontramos con las aplicaciones de siempre, con la capa de personalización de Samsung. Este smartphone tiene también para conectarse al radio. Simplemente basta con conectar los audiculares. Tenemos las aplicaciones que son de Samsung. El reloj con el cual podemos establecer las alarmas. Un reloj mundial, un cronómetro y un temporizador. En el calendario podemos agendar citas, programar reuniones, etc. Es bastante fluido el equipo. Se siente muy bien el tacto. Bueno, aquí no tenemos videos. Tenemos aquí algunas utilerías. Como son las notas, grabadora de voz. Con la cual podremos grabar mensajes. Para después compartirlos. Las aplicaciones que son instaladas por el operador. En este caso Movistar. En la parte trasera podemos visualizar la cámara. Y el flash. Y el altavoz. En la parte frontal tenemos ahí el flash frontal. Y los sensores de luz y de proximidad. En la parte inferior podemos visualizar los botones. Los botones táctiles. Y el botón de inicio. El cual es mecánico. Aquí les muestro un ejemplo de una fotografía tomada a la luz del día. Bien, esas son las especificaciones. Marcadas en el reverso de la caja. Bien, ahora vamos a hablar sobre las primeras impresiones. Que tengo sobre el Galaxy J5. En lo personal es un teléfono excelente. La batería me ha durado aproximadamente dos días. Con el uso cotidiano. Es decir, chateando. Viendo páginas en Facebook. Viendo videos en sitios como YouTube. La cámara tiene bastantes funciones. Como es el modo selfie, panorama. Los colores blancos. Se ven blancos. Como puedes apreciarlos en algunas fotos que estoy poniendo en tu pantalla. A diferencia de otros modelos que son de la misma marca. Tiene también una aplicación llamada Smart Manager. La cual nos va a mostrar el desempeño de nuestro equipo. Es decir, nos va a mostrar aspectos de la memoria. La batería. Ahí podremos liberar la memoria. Con el fin de mejorar el rendimiento de nuestro móvil. Tiene diferentes modos para ahorrar energía. Y con ello puede durar la pila más tiempo. También podemos cambiar los temas. O bien descargarlos de la tienda. Algunos son gratis. Algunos otros no. Otra función fantástica. En lo personal. Para mi es la radio. Ya que puedo escuchar música sin consumir datos. A diferencia de tener alguna aplicación dedicada a radio. Que se conecta por internet. La cual me va a consumir datos. Algo que le agradezco al móvil. Que tenga este tipo de aplicaciones. Que se conectan a las señales análogas. Y en lo personal. Pues es. Estoy a favor de ello. También es muy fluido. Aún teniendo muchas ventanas abiertas. También cuenta con Galaxy Apps. Donde la mayoría de las aplicaciones son gratis. Y probadas por el fabricante. También tiene preinstaladas. Aplicaciones de Microsoft. Y las de Google. Si te gustan los videojuegos como Need for Speed. El único limitante o golpero que yo le veo. Es el espacio. Ya que si nos ponemos a descargar juegos muy pesados. Algunos de ellos se van a instalar en la memoria del teléfono. Esto nos va a saturar el equipo. Por ese lado. Pues es el único punto que yo le veo en contra. El espacio. Si tú eres fan de este tipo de aplicaciones. Pues tendrías que invertirle un poco más de dinero. En conseguir un teléfono. Que tenga un poco más de espacio. Para poder descargar este tipo de aplicaciones. En general. Pues es. Un teléfono excelente. Bien. Espero que te haya gustado mi video. Dale manita arriba. Compártelo. Difúndelo entre tus compañeros y amigos. Para que conozcan un poco más de este equipo. Si tienes la oportunidad de comprártelo. Te lo recomiendo. Que lo hagas. Que lo adquieras. Es un smartphone ideal para selfies. Si tienes dudas. Preguntas o comentarios. Los puedes hacer en mis redes sociales. Las cuales te comparto en pantalla. Y en la descripción de mi video. Una vez más. Pues gracias por ver mi video. Ojalá que te haya gustado. Únete a mi canal. Y hagamos más grande esta comunidad. Deseo que tengas buena noche. O buenos días. O buenas tardes. Según sea el caso. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Bye.